¿Nunca te ha pasado que duermes poco y cuando te despiertas te sientes con mucha energía, pero luego te duermes muchas horas y cuando te despiertas en la mañana siguiente sientes que no tienes nada de energía? Pero, ¿entonces cuántas horas necesitas dormir realmente? Bueno, y es que la verdad, cuando se trata de descansar o del sueño, hay muchas cosas que aún no se entienden del todo. Así que muchas cosas son solamente como teorías, pero igual muchas personas están tratando de descifrar cuántas horas son las que realmente tienes que dormir. Porque seguramente alguna vez en tu vida te ha pasado que no duermes en toda la noche, pero solamente duermes un par de horas y ya, sientes que tienes toda la energía del mundo para seguir el día. Entonces, ¿qué pasaría si solamente durmieras un par de horas en toda la noche durante el resto de tu vida? ¿O qué tan importante es el sueño para tu salud y bienestar? Pues vamos a descubrirlo juntos hoy como la familia de waffles que somos. Bueno, de entrada recuerda que no todos somos iguales y así como hay algunas cosas que nos afectan más que otros, pues no es muy diferente con el sueño. Porque parece que algunas personas realmente solamente necesitan algunas horas de sueño y estas personas se les llaman durmientes cortos o elite insomne. Que de hecho, estas personas representan al 1% de la población mundial en nuestra sociedad y son personas que madrugan todos los días, además de que todos los días se duermen muy tarde. Y por una parte los envidio, porque si pudiera tener un superpoder sería el de no necesitar dormir. Imagínate eso, podrías siempre hacer lo que tienes que hacer sin prisas, su tiempo rendiría muchísimo más. Y es que lo más valioso en esta vida es el tiempo y es de los recursos más importantes. Así que, no sé, descansar bien durmiendo menos horas es algo que es muy valioso para mí. Pero a la vez dormir es delicioso. Imagínate ser alguien que solamente duerme 4 horas todos los días durante el resto de su vida. Ha de ser horrible. O sea, no tener ese placer de levantarte tarde todos los fines de semana. Y resulta que estas personas que solamente duermen poco, hay días en los que incluso duermen solamente una hora. Aunque los científicos no están muy de acuerdo sobre si estas personas siguen teniendo su mejor salud con solamente unas pocas horas de sueño, por la noche. O sea, que sí existen estas personas que no pueden dormir más tiempo, pero la verdad es que la ciencia no nos dice aún si realmente están descansando lo suficiente o si están haciéndose daño. Y no porque a ellos no les nazca dormir más significa que es bueno. O sea, es verdad que el cuerpo es sabio, pero también existen enfermedades o síndromes que nos hacen daño. Y este podría ser uno de ellos. Aunque también está la teoría de que sí sea cierto que estas personas solamente necesiten dormir estas horas. Y la verdad es que solamente recuerda que solo son un pequeño porcentaje de la población. O sea, tal vez estas personas tienen una cualidad diferente a la que nosotros las personas normales tenemos. Y ellos sí pueden hacerlo. Así que no vayas a intentar dormir solo una hora. Porque seguro no vas a poder aunque lo intentes. Aunque dudo mucho que te gustaría intentarlo. Pero bueno, ok, una hora de sueño es demasiado poco. Pero entonces, ¿cuánto es lo que realmente necesitamos? Sabemos que más de una hora, por supuesto. Pero ¿cuántas más? Bueno, la base nacional del sueño recomienda que los adultos tengan entre 7 y 9 horas de sueño. Y que los adolescentes tengan alrededor de 8 y 10 horas para dormir. Y esa cantidad aumenta mientras más joven eres. O sea, los bebés recién nacidos necesitan unas 14 o 17 horas de sueño para su salud óptima. Aunque sabemos que a veces es imposible. Mientras que una mujer adulta entre 26 y 64 años debería de dormir entre 6 y 10 horas. Y esto es porque al descansar el tiempo adecuado previene la acumulación de grasa abdominal y el desarrollo de diabetes. Y para todos mis waffles adolescentes que les cuesta trabajo mantenerse, no sé, despierto en clases. La verdad es que los expertos del sueño están de su lado. Porque la Fundación Nacional del Sueño dice que nuestros relojes biológicos internos nos ayudan a mantenernos despiertos más tarde en la noche. Por lo que queremos permanecernos dormidos en las mañanas. Y en las clases que son muy tempranos. O sea, nuestro reloj biológico nos facilita mucho más el dormirnos tarde que al despertarnos temprano. Y todos sabemos que dormir es bueno para mantenernos saludables. O sea, esto no es nada nuevo. Pero con un estudio que parecía bastante viejo, que la gente ignoraba por ser viejo, pero resultó siendo verdad. Se encontró que dormir menos de 6 horas y más de 10 horas ya te empieza a traer problemas médicos. Pero el problema es este y es donde ya se empieza a poner interesante. Es que nuestra percepción de cuántas horas necesitamos dormir puede ser muy engañosa. Porque lo que nos da sueño tiene mucho que ver no realmente con cuánto necesitamos dormir. Sino con cuánta energía tenemos durante el día. Y el problema es que todo nos afecta para esto. O sea, si te tomas una taza de café, entonces tu cuerpo dice Ah, perfecto, tenemos mucha energía, no necesitamos dormir. Pero después se te acaba el efecto del café y te da un bajón de energía. Y tu cuerpo dice, ah, no ma, necesitamos dormir. O sea, nuestro cuerpo es estúpido y no sabe realmente medir cuántas horas necesitamos dormir. Porque tomar un café te levanta la energía, pero no equivale a haber dormido. Si tú te la pasaste toda la noche tomando café, tu cuerpo diría Ah, perfecto, ya no necesitamos dormir. Cuando realmente sí lo necesitas. Y esto es porque cuando éramos seres humanos apenas primitivos, no teníamos las fuentes de calorías que tenemos hoy en día. Y si piensas, bueno, pues yo no tengo este problema porque yo no tomo café. Estás equivocado porque hay un montón de cosas que te lo levantan y te bajan la energía rápidamente. Y esto puede ser el azúcar, harina, cualquier cosa refinada y con altas cantidades de carbohidratos. Y no solamente eso, el simple hecho de tener una pantalla enfrente que hace que tu cerebro crea que no necesitas dormir porque es de día. Además de las bebidas energéticas, relojes despertadores, luces de dispositivos electrónicos, etc. Y mientras menos duermas, pues más probable es que tengas que ir a urgencias por culpa de los efectos secundarios que esto te puede causar. Mientras que una mayor duración, o sea, digamos que duermes más de 10 horas, entonces esto está vinculado con mayores probabilidades de hospitalización nocturna. Y es que, aunque instintivamente creemos que por tener que usar un reloj despertador estamos privándonos del sueño y eso hace que no descansemos. Pero la verdad es que no, esto tiene más que ver con la suerte que tengas a la hora de despertarte. Se sabe que hay varios niveles de sueño, por así decirlo, y dependiendo del nivel en el que estés, entonces es más difícil despertarte. Pero realmente no tiene mucho que ver con el nivel de energía que tienes o la cantidad de horas que realmente necesitas para dormir. Y otra cosa que tal vez no sabías es que si interrumpes tu sueño, o sea, que te despiertes de la nada en la noche o te despierten, también tiene consecuencias pésimas para tu salud. Ya que se informó que esto aumenta el riesgo de demencia incidente muchísimo. Ya que uno de los estudios examinó a 737 adultos mayores y descubrieron que una mayor cantidad de fragmentación del sueño es asociada con un aumento del deterioro cognitivo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cuando tienes sueños interrumpidos antes de cumplir con las horas mínimas del sueño, entonces tu sistema cognitivo se deteriora, lo que significa que te vuelves más estúpido o en todo caso más loco. Y esto ya puede derivar a un montón de síndromes o condiciones peores, como por ejemplo el Alzheimer, que es la forma más común de demencia en el mundo. Y de hecho un artículo de revisión del 2017 publicado por la Oxford University Press nos dice que la selección natural del humano se enfocó en que no interrumpiéramos las horas del sueño. Porque, póntelo a pensar, antes no teníamos trabajos, ni escuelas, ni horarios. Dormíamos de noche y vivíamos de día y listo, no había gran ciencia, así que deberíamos de vivir así nosotros también. Pero pues es muy difícil de hacer con nuestra vida moderna, donde la noche es cuando más se te antoja prender el celular y perder 3 horas viendo cosas que ni siquiera querías ver. O sea, solamente estás viendo cómo estás ahí como hipnotizado y ya después de media hora escuchas algo cerca de ti o algo pasa que hace que te, como que regreses al mundo en el que vives y ya agarres la onda de que llevas ahí hipnotizado media hora. Seguramente alguna vez te ha pasado y entonces recuerda que al final lo ideal es dormir entre 6 y 10 horas sin interrupción, porque si lo haces te puedes convertir en un cabeza de nepe. ¿Qué onda, cabezas de nepe? Kevin Orozco 1 No mames, yo tengo un don que a mí no se me congela el cerebro, no sé por qué. Se me congela el paladar y luego investigué, bueno sí sé por qué, no sé por qué, dije que no sé por qué. Luego investigué y resulta que no se te congela el cerebro, lo que se te congela es una parte del paladar que la relacionamos con el cerebro. O sea, como que llega a la parte de atrás del cerebro y por eso sentimos que se nos congela el cerebro. Solamente que yo por alguna razón, no sé qué tengo mal en esta parte de la boca, que yo sí siento cómo se me congela el paladar. Entonces si yo como mucho helado, siento cómo se me congela aquí la garganta y siento esa misma sensación que ustedes sienten en el cerebro, solo que yo la siento en la garganta. Así como que siento eso mismo, o sea, como que se empieza a sentir súper frío y se siente horrible, pero lo siento acá, en esta parte de la boca, en vez de en el cerebro. Entonces está chistoso, ¿no? Que sea tan especial yo, no, no es cierto, o sea, está chistoso que tenga que ver con el paladar. Y si quieres evitar que eso te pase, si te empieza a pasar, en vez de agarrarte la cabeza como imbécil, lo que puedes hacer es agarrar el pulgar y ponerlo en la parte de arriba aquí del paladar o la lengua. Y ya así se calienta más rápido y se te quita más rápido. Caos-MDFK. Oye, güey, pero ¿cómo te enteraste que te dio cáncer? ¿Eso es lo que iba a contestar? Ah, que no, esa no era la que iba a contestar, lo siento. Bueno, ¿cómo? Pero bueno, a ver, ¿cómo te enteraste? Pues porque me diagnosticaron, tenía una bola acá y ya. Pero bueno, la que quería contestar tuya es, güey, Fere, oye, si llegaras a tener una máquina del tiempo, ¿a qué época viajarías? ¿Pasado o futuro y por qué? Futuro, cien veces, un millón de veces, un billón de veces. O sea, la gente que dice, ah, quiero viajar al pasado, ajá, para divertirte tres minutos, cuatro minutos. O sea, mucha gente dice, ah, es que quiero viajar al pasado para, no sé, presenciar un concierto de los Beatles en su época. O para conocer un castillo, ajá. O sea, y para no tener internet, no tener agua caliente, no tener manera de hacer nada. O sea, llegas y a los 30 minutos ya te aburriste, luego no hay luz eléctrica, entonces tienes que dormir a las 6 de la tarde porque nada más hay velas. Y luego te llega la peste negra y te mueres. O sea, neta, ¿qué tiene divertido el pasado? Si puedes viajar solamente un rato, lo entiendo. O sea, como, oye, no sé, voy a regresar media hora, voy a presenciar como, no sé, pasó algo histórico muy importante y ya después regreso. Pero si vas a estar ahí, no sé, una semana, bye, prefiero ir al futuro y ver qué hay en el futuro. Y aparte eso, si vas nada más media hora, prefiero ir al futuro, no sé, al año 7000 y a ver qué está pasando ahí. No sé, mi opinión. Jorge-Z27. Verás, resulta que hace unos meses me creó un canal de YouTube llamado Survo27. Vayan a darle apoyo a Survo27. Y dice, bueno, necesito un consejo. ¿Qué fue aquello que te impulsó a lanzarte a hacer un canal? Y aún más importante, ¿qué te hizo no dejarlo nunca? La verdad es que, o sea, ¿qué me hizo empezarlo? Pues, o sea, la verdad, no sé, me gusta hacer videos desde hace años. Antes de que existiera cualquier YouTuber, yo hacía videos hace 8 años. Subía videos de guitarra, entonces como que la idea de hacer videos siempre me gustó. Aunque, obviamente, pues también me motivó que después de unos años, varias personas empezaran a conseguir fama y empezaran a conseguir como mucha audiencia y mucha, no por la fama, sino por como alcance a nivel mundial gracias a su canal. Entonces también como que me llamó mucho la atención eso. Y qué consejo te doy, que sea sustentable. O sea, muchas personas tienen una muy buena idea de un video y se casan con esa idea y quieren hacer un canal en base a ello. O sea, por ejemplo, no sé, un día si les ocurre un video muy chistoso de una situación chistosa, ¿no? Entonces el caso es que lo crean, les va bien. Y a partir de ahí ya se condenaron porque ahora tienen que estar pensando en nuevas situaciones chistosas y sacar nuevos videos cada semana. Y YouTube cada vez hace el algoritmo para que mientras más videos subas mejor. Entonces ahora tienes que hacer un sketch al día y llega un momento en el que te estreses y te vuelves loco. Entonces si no te encanta y no es sustentable, no lo hagas. O sea, yo por ejemplo siempre puedo escribir de temas interesantes porque los temas interesantes sobran en el mundo. Pero si tuviera que, no sé, salir a la calle a grabar o gastar dinero en un video o lo que sea, llegaría un momento en el que ya sería demasiado estresante. Entonces te recomiendo que sea lo más sustentable posible. ¿Y qué sustentable? Eso es algo que puedes hacer todos los días. Eso es sustentable. Entonces busca algo sustentable. Y nada, pues vas a tener que tener suerte algún día y vas a tal vez despegar o tal vez no. Pero si lo haces sustentablemente, te vaya bien o te vaya mal, lo sigues haciendo. Suscríbete a mi canal, mándame una pregunta para que la conteste aquí al final de mis videos. Y... ¿qué más? Pues nada, no seas cabeza de nepe y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!